Hola a todos, hoy os traigo un nuevo juego en inglés. Como veis es Just Dread, I Am The Low, de la editorial Warlord Games. Es un juego bastante chulo, ¿vale? Y antes de comenzar a lo que es abrir la caja, os mostraré las figuras, porque ya las tengo montadas, porque he hecho unas cuantas partidas. Las figuras son... De plástico, como veis, ¿vale? Están bastante chulas. Lo positivo, ahí no las tengo pintadas, pero lo positivo por lo que dice Warlord Games, es que no necesitan imprimación, sino que ya directamente puedes pintar sobre ellas. Como lo que es las figuras de The Walking Dead, el All of the World. Bueno, aquí voy a ver por la parte trasera. Ya se puede ver. ¿Qué es eso? Un poco los componentes que vienen, que son dos jueces, y lo que son los Block Gang, que son aquí. Cartas, fichas, pegatinas, reglamento... Y ahora lo vamos a ver un poco más. A ver, por la caja... Y encontramos... Este... bueno... Esas páginas principales... Que lo que viene a decirnos es unas partidas rápidas. Necesitamos leer el reglamento. Pero estas páginas nos indicarán pocas miniaturas para hacernos un poco con lo que es el juego en sí. Ahora son tres escenarios. Los he jugado. Son simples, están bien. Y claro, vamos mirando el reglamento de las primeras partidas porque, como todo juego nuevo, te vas perdiendo. Luego, viene el reglamento, que es una preciosidad. Es tapadura, con el cartón así de plástico, con ilustraciones tanto antiguas de los comisiones blanco y negro como a color. Es un libro bastante grueso. Sobre todo porque... A ver, te explica muy bien las... Las... Las mecánicas. Eh... Lo que son las letras viene bastante grande. Eh... También te viene bastante trasfondo. Te viene como jugar campaña. Eh... Y sobre todo también hay una cosa muy chula. Que es cuando los criminales están cometiendo un crimen. Eh... Te sale una... Una tabla. Para que... El que hace de... De juez. O que lleva a los jueces. Diga cuántos años o meses de prisión irá a los sisocubos. O sea, está muy divertido eso. Para la gente que no conozca... Juez Dred. Claro, están las películas de El Estalón. Y la de Dred. Del Cal Urban. Y luego, si quieres saber más sobre... Sobre Juez Dred. Esto está versado en los cómics. Eh... Tienen los cómics tanto antiguos. Como los de la compañía IDW. ¿Vale? Que son más nuevos. Pues después de este manual. También te viene... Lo que es... Eh... Una... Bueno... No diría... Una fotocopia. ¿Vale? Más que nada es un desplegable... enorme. Porque el juego se juega a 36 pulgadas por 36 pulgadas. Ya sabéis que los juegos ingleses lo hacen a pulgadas. O sea, son 90 por 90. Pues te viene ese desplegable que es a doble cara. Te viene el... Esto para pegar. Ahí... Ya que tengas la escenografía... Pues los vas pegando. Cosas más interesantes. Pues... Te vienen... Los dados especiales. Te vienen también dos dados de 6. En los dados especiales... Eh... Está el... El impacto. La defensa. Y el especial. El 2000 AD. Dependiendo de... La habilidad que estés utilizando. Pues requieras una... Un resultado u otro. Más cosas. Tenemos... Cartas. Vale. Que las cartas están divididas... En Armory. Y en Big Meg. Vale. Las Armory... Vale. Son las cartas de... Pues bueno. De armamento, munición... Cosas especiales del... Del equipo. Vamos a ver algunas. Mira. Tenemos... Lo que es la... Licendiaria. Vale. Para la legisladora. La... Hay ex. Y vamos a buscar algo que no sea... De los jueces. Té-té-tán. 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 Bueno, el Med... Mira. El Med Pack. Un Med Pack. ¿Vale? Que esto se le va entregando a los jugadores cuando empieza la partida. Después... Las Big Meg. Son las cartas... Que... Pueden suceder... Como algo especial... En... En Megacity 1. Ah... Por ejemplo... Movimiento por el flanco. Leadership. Copernic. Vale. Hay bastantes diferentes. Hay... Un... Bastantes cartas... Tanto de Alarmory... Como del... Big Meg. Después de eso... Tenemos... Troqueles. ¿Vale? Que son troqueles de escenografía. Vale. Así barricadas. Este que es de... Basura. Están por los dos lados. Están por los dos lados. Debe bastante. También tenemos... Vamos a ver... Más... Troquelado. Y eso ya sería como... De edificios. Un camión del RECIC. Ahí normal y petado. Un coche que estaba por ahí que lo han desvalijado. O está normal. La burger. Y el RECIC. Claro está. Después de esto... Después de esto... Antes de meternos en las cartas de los personajes... Hay... Tanto... Tokens... Dorados... Que es para los... Los jueces. Como... Lo que son azules. Que son para... Las PADGANG. Vale. Vamos... Con las tarjetas de personajes que también te vienen. Por ejemplo... Aquí está... Las bandas de los bloques. Con los stats. Tanto de los PAN. De los JUVE. Vale. Luego... Por el otro lado... Ya te comenta un poco... Las reglas... De las bandas. Pero... Sobre todo... Lo que estaría bien de este juego... Es que os apuntéis las armas en una libreta. O os hagáis unas... Mini... Mini cartas. Así a estilo americano... Mini. A los... Star Wars Legion. Para... Para dejaros... Escrito lo que hace cada arma. Por si no vais a estar... Todo el rato... Mirando el manual. Que esto aquí no tiene. Un jefe. Con los stats. Y lo que es un poco... Las reglas. Luego vamos con los jueces. Un rookie. Ahí el novato. Por delante y por detrás. Un juez aprobado. Recién aprobado. El street jute. Que este es el que patrulla por las calles. Que se lleva más caña. De por delante y por detrás. Luego ya pasamos al veterano. Y... Como último... El señor. El señor. Estos... Son los personajes... Que te vienen... En... En la caja básica. Pero por ejemplo... Ya en el manual ya te dice... De que hay... Claro... Los jueces también está... Eh... ¿Cómo sería? Bueno... Los jueces que son psíquicos... Los jueces que son especializados en medicina... Los jueces especializados en tecnología... Pues también están aparte. Luego están... Eh... La SJS... Que son los jueces que vigilan a los jueces. Luego habrían... Eh... Malvados especiales... De... De los cómics... Del juez Dred... Eh... Cómo utilizar vehículos... Etcétera. Pero sobre todo... El... El juego... Yo lo he estado probando... Me lo compré... Durante la... La pandemia... Así que no he podido jugarlo con... Con mi grupo de... De amigos de jugadores... Eh... Lo he estado testeando solo... Eh... Me parece... Un... Muy buen juego... Bien explicado... Rápido... Para acordarte... De las cosas... Lo único que sí que... Añadiría a la caja... Pues... Es una cinta... Una cinta... Bueno... Una cinta médica no... Pero sí... Un... Un cartón... Un troquel... De al menos... Que tuviera... Las pulgadas... ¿Vale? Esta regla... Por ejemplo... La tengo del juego de... Walking Dead... Porque... Ya que es una caja básica... Dices... Bueno... Le das un troquel... Con lo que sería... Para medir las pulgadas... Porque así... Si alguien es muy nuevo... No tiene que comprarse... Una cinta métrica... En pulgadas... Aquí en España... Siempre somos centímetros... Y hay... Metros que sí que te ponen... Centímetros y pulgadas... Pero bueno... Esto sería una buena salida... Después... Lo que he comentado... Sobre las cartas de equipo... Así... Un americano mini... La pones al lado de... De la tarjeta de... De... Los jueces... O de la Block Gun... Porque así no tienes que estar mirando... El manual cada dos por tres... O... Apuntarlo en una libreta... Como... Hemos hecho todo... Toda la vida... Vale... Sobre el manual... Eh... Lo que he comentado... Las hojas... No son... De todo plástico... Como lo que se... Como se ve aquí... Que brilla y todo... Pero sí que tiene... Eh... Lo que es un... Buen gramaje... Y... Y... Está muy bien al tacto... Eh... Vale... Como veis... Hacen una introducción... Introducción a... Megacity... Megacity 1... Lo dejo así... Se vea mejor... Introducción a Megacity 1... Y ya nos pone... Lo que es necesario... Pues los dados... Las figuras... Etcétera... Eh... Los dados... Que te vienen... Aquí te explica... Los marcadores... Que son estos... Que he mostrado antes... Por ejemplo... Hay que te... Hay que tener en cuenta... De que hay marcadores... Que tienen... Siempre tienen... Lo que es la... La ilustración esta... De 2000 a B... Pero por la parte de atrás... Hay algunos que vienen... Con lo que es el círculo vacío... Y hay otros... Que te vienen... Con lo que es la estrella... Las estrellas son... Para aquellos personajes... Eh... Que tienen... Eh... Más... Más... Fuerza de voluntad... Nervio... Algo así... Que... Cuando tú... Juegas a este juego... Se... Ponen todas las fichas... De los personajes... En una bolsa... Y se saca al azar... ¿Vale? Cuando tú sacas... Una ficha al azar... Dice... Activo a... Este personaje... Se lo pones al lado... Para recordar que está activado... Y esa ficha se queda ahí... Hasta el final de... Del turno que se han activado... Todas las miniaturas... Pero en el caso... De las fichas... Con esa estrella... Cuando tú la sacas... Puedes activar a cualquier personaje... No solo el personaje que tenga más cool... Y que... Y hayas ganado esta ficha de estrella... Sino que se la dejas... Al personaje que aún no se haya activado... Y luego... Cuando se ha terminado de... De hacer la acción del personaje... Tú puedes decidir... Si hacer un chequeo de... De cool... Y si lo superas... Esta ficha vuelve otra vez al saco... O sea... Tienes más oportunidades... De... De activar a los personajes... Pero... También corres el peligro... De que si fallas ese chequeo... Eh... El personaje... Que ha fallado ese chequeo... Eh... Se queda... O sea... Se queda un poco como... Indispuesto... Así que se queda... Con la ficha de esta puesta... Y aparte... Con el regalo del pinet... Que es malo... Eh... No voy a entrar mucho en las reglas... Pero esto sí que quería comentarlo... Y bueno... Aquí te lo he dicho... Los marcadores vacíos... Marcadores de... De estrella... El marcador este... Para saber si está herido... El pinet... El stun... El de... Si ha corrido el personaje... O... Por hacer la acción de correr o cargar... Y... El overwatch... Es el de estar... Eh... Preparado para disparar... Luego también tienes... Eh... Que tener en cuenta... De que... Los personajes... Tienen... Eh... Lo que sería... Frontal... Trasero... Frontal... Trasero... Y los laterales... Más que nada... Por en este juego... Cuando tú terminas el movimiento... Debes decidir... Cómo colocas al personaje... En qué dirección está mirando... Porque si te atacan por la espalda... Pues... El contrario... Te... Y luego hay armas que te dicen... Que tiene que tener... Línea de visión frontal... Etcétera... Vale... Después aquí ya te indica... Eh... Lo que serían... Las características... Que vienen en las cartas... Lo de movimiento... Eh... Disparo... Lucha... Evasión... Resistencia... Q... Notoriedad... Es... Eh... Cuántos puntos cuesta... La miniatura para saber... A cuántos puntos jugáis... Y continuamos... Nos viene... Aquí explicado... Lo que serían... Las armas... De cómo... Cómo está dispuesto... Para que tú veas... Las armas del rango... El bonificador... Tanto de disparo... Como de combate... Eh... De aquí... Explican... Lo que son... Lo de las estrellas... Bueno... Lo de la ficha esta... De estrella o sin estrella... Eh... Vale... Las diferentes... Acciones... Porque... Cada personaje puede hacer... Dos acciones... Puedes hacer dos... Que sean... Eh... Single action... O sólo una... Que es doble de acción... Vale... Eh... Aquí... Dos hojas... Sobre cómo va el disparo... Pero paso a paso, eh... O sea... Es... Explícito de... Esto es así... Esto es así... Esto es así... Para que todo el mundo lo entienda... Para que nadie... Para que nadie se pierda... Sobre el disparo... Y sobre el combate cuerpo a cuerpo... Hay una cosa interesante... De que cuando... Te han... Impactado... Tienes una posibilidad de... Eh... De evasión... Son... Es muy raro que consigas hacerlo... Pero si... Saques al menos... Un... Eh... Un éxito especial... Que era el 2000 AD... Si consigues sacarlo... Automáticamente... Te salvas del disparo... O de los disparos... O lo que sea... Vale... Y te mueves 3 pulgadas... Que dices... Vale... Genial... Si te sale... Has triunfado... Vale... Esto es... Eh... Las coberturas... El... La tabla de... De daño... Para saber... Cuánto daño recibe... Eh... Si está incapacitado... Y cae al suelo y ya está... O se va... Al residuos... O sea... Si cae muerto... Y está para... Para llevarlo a isocubos... O directamente... A que lo trituren... Para hacer carne... Después... Eh... Las páginas de close combat... O sea... El combat de cuerpo a cuerpo... Eh... Unas cuantas hojas... De modelos montados... Para... Para... Con antigravedad... O con los coches... Motos... O lo que fuera... De... Hay una cosa interesante... Que... Si... Pueden haber... Dos personas... Eh... En un vehículo... Como pasajeros... ¿No? Por ejemplo... Pues... Si uno es un... Uno que es malo... Y está conduciendo... Tú... Si dices... Pues... Me puedo meter... Dentro del coche... Y le pego ahí... Dentro del coche... Y dices... Toma... Que guay... Vale... Lo de los vehículos... Eh... Terreno... Eh... Si es... Terreno abierto... Terreno con... Eh... Terreno con obstáculos... Y terreno... Difícil... Vale... Clásicos en los juegos de escaramuzas... Como es este... Después... Lo que es... Trepar... Saltar... Fallar una caída... De que... Te... Disparen... Y... Y que... Y que justo... Falles un... Una tirada... Y... Y entonces... Eh... Por culpa de ese tiro... Te caes... Y aún recibes más daño... Eh... Lo que es... Reventar... Eh... Ventanas... Y... Puertas... Para entrar... En un edificio... Luego vamos al... Armory... Que en el armory... Aquí ya te vienen... Todas las armas... Todas las armas del juego... Vale... Y esto... De unas cuantas páginas... Vale... Que te van a decir... Pues como he visto antes... De... El poder del arma... Los modificadores al disparar... Eh... Reglas especiales... Y claro... Te vienen pues... Pistolas... Rifles... Un mogollón de cosas... Esto ya lo voy a pasar para delante... Y aquí... En estas dos hojas... Son todas las reglas... De... Armamentos... Y... Y... De personajes... Esto es lo que hay... Eh... Las cartas de armory... Lo que he explicado antes... Más granadas... Eh... Armaduras... Eh... Las cartas de Big Meg... Lo que he explicado antes... Aquí una cronología... Sobre... Megacity 1... Que está muy bien... Desde que... Eh... Se luchó contra la Casa Blanca... Las... Eh... La construcción de Megacity 1... Y todo... Y aquí vamos... A trasfondo... O sea... Todo... Todo lo que ha sido aquí... Es reglas... Sobre cómo va... El juego... Muy bien explicadas... Aquí... Ya nos metemos... Lo que es en trasfondo... Del departamento de justicia... Sobre los diferentes jueces que hay... Eh... Como la división... SAI... O sea... Lo de los psíquicos... Eh... Lo de medicina... Eh... La división tecnológica... Eh... La SJS... Que es la que vigila a los jueces... Eh... Los de los muros... Sus reglas especiales... Aquí viene... Lo que sería... Aquí... De... Todos los jueces que hay... Pues sus atributos... Eh... La moto... Ahora no me acuerdo cómo la llaman... En castellano... Seguimos para adelante... Eh... Armamentos del departamento de justicia... Eh... Vale... Special Youth Skills... O sea... Habilidades especiales... De los... De los jueces... Dependiendo... De si es psíquico... O médico... O demás... Pues cuesta... Más notoriedad... Que lo que hemos dicho antes... Y la notoriedad es... Los puntos que cuesta... Ese personaje... Para jugar la partida... Vale... Eh... Departamento de justicia... Como no... Tenemos al juez Dredd... Aquí... Al juez Dredd... Con todas sus habilidades... Sus atributos... La figura de juez Dredd... Se vende por separado... Con su carta... Especial... Y... Unas cartas... Suplementarias... De... De... Armory... Y Block Gun... Pero por ejemplo... Si dices... Bueno... Con la figura... De juez... Que viene aquí... Vale... Que lleva... El casco... Lleva... Las porras... Y la... Ay... Como es... Pacificadora... La... Ay... No me acuerdo... Como es... Justiciadora... Bueno... La pistola... Esta figura... Podría pasar perfectamente... Por el juez Dredd... Así que... Con solamente... Eh... Con solamente... Apuntaros... Los datos... Que vienen aquí... Podríais jugar con el juez Dredd... Perfectamente... Después... Eh... Viene... Eh... Anderson... Aquí... La Anderson... Que es lo mismo... O sea... Puedes jugar... Apuntándote los datos... De Anderson... Y utilizando la otra figura... Que viene en la caja... De juez... Que es la chica así... De pelo corto... O sea... Que da el pego perfectamente... Y para no meternos más en esto... Es... El ASJS... El... Otro... Así... El... Juez Muerte... Y este es el enemigo... Bueno... Es uno de los enemigos... Claro... Bastante peligroso... Y todo esto... Son... Personajes especiales... Que salen en los cómics... Aquí por ejemplo... Es... Eh... Los ciudadanos... Que están en la calle... De cómo reaccionan... Eh... Las bandas... Las bandas de los bloques... Aquí os enseña también un poco de... De trasfondo... Sobre los nombres... Los Juve... Los Pan... ¿Por qué se le hagan así? Eh... Lo que son... Los atributos... Las... Eh... Diferentes armamentos... De cuánto le cuesta esta arma... Y demás... Eh... Más personajes especiales... O sea... El libro está... Muy completo... Porque te viene... Todo lo que es... Para jugar... Si no te quieres comprar las cosas... También... Ya te dan... Lo que son los atributos... Para que lo puedas utilizar... Y utilizar otras miniaturas si no quieres... O solamente para probarlas... Y decir... Ah... Me ha gustado... Pues me compro la caja suplementaria... ¿Vale? Eh... Y más... ¿Veis? O sea... Son hojas y hojas de... De... De enemigos... Y... Y aliados... Que se pueden... Que se pueden tener... Bueno... Vamos a pasar un poco más para adelante... Porque ya vamos a lo último... Bueno... Casi lo último... Porque está... Los escenarios... ¿Vale? En el lado de ese... Para elegir un escenario al azar... Si no se elige... Eh... Vale... Aquí... Interesante... Crímenes y sentencias... Dependiendo... Del crimen... Que se está... Cometiendo... Pues... Ahí te dicen... Pues... Cuántos años... O meses... Tienen que pasar... En los... Isocugos... Es muy divertido... Porque... Ya te dice... El juego que... Cuando... Jueves a este juego... Cuando... El... Que lleva a los malos... Entre comillas... Está cometiendo un crimen... Se le... Se alienta... Que llevan los jueces... A que le diga al otro jugador... De... Alto... Perp... De... Estás cometiendo... Un crimen... Eh... Contra... El sistema de justicia... Y esto conlleva... Pues... Tres meses... En los isocugos... Y... Dice... Y como... Por ejemplo... Dice... Y como te atrevas a... Atacar a un juez... Pues será... Añadido otros... No sé cuántos años... A los isocugos... Eh... Los escenarios... A ver... Son tres... Son cuatro... Cinco... Seis... Pues... Seis escenarios... Eh... Vale... Vale... Aquí ya te dice... Cómo jugar la campaña... Eh... Esto me lo he leído por encima... No me lo he leído... Mucho... Porque como... No lo he jugado con nadie... Pues no he podido... Decir... Vamos a hacer una campaña... Me lo he leído por así... Por encima... Pero... En resumidas reglas... Eh... Claro... Como todo juego de escaramuzas... Que te hagan campañas y demás... Es... Dependiendo de lo bien que te haya salido la partida... Pues se te darán unos puntos... Y esos puntos servirán... Para subir... Eh... Para dar más puntos de notoriedad a los personajes que llevas... Para así darle más armamento... O que... O ascenderles... Ah... Por ejemplo... Lo que sucederían... Eh... Los jueces de... 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 Directamente... Luego también te cuenta de que... Cuando las partidas... Tú... Mmm... Tú lo que sería... Y eres... A... 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 A los malos... Bueno... A los buenos... De que lo que sucede... Se muere... No se muere... Que le ocurre... Y aparte de lo de los jueces... También te dice que cuando tú vences a uno de los malos... Eh... Dependiendo de los crímenes que ha hecho... Y que tú le hayas dicho... Pues... Son tantos meses... O años... Si los hizo cubos... Pues sucede... X cosas... Eso también está muy interesante porque... Le da... Eh... Mucho trasfondo a lo que es... Eh... La partida... O la partida y bueno... La campaña en sí... ¿Vale? Todo esto es así de campaña... Tu tu tu... Points... A ver... El apéndice... Que el apéndice así te enseña un poco... Todo sumido de lo que hay... Eh... Cuánto cuesta... El armamento... Mmm... Otra cosa interesante que aquí... Detrás... También te viene lo que son... Estas páginas... Pues si las quieres fotocopiar... ¿Vale? Que son los mismos que te vienen... En los mazos... De... Armory... Y las de Big Me... Son las mismas... Un índex... La hoja de campaña... Y la trasera... Hay que decir... Eh... Ya que... Estaba mirando... La de las fotocopias... Que con solo este mazo... Eh... Son para los dos jugadores... No hace falta que cada uno tenga... Una caja básica... Para que cada uno lleve... Su... Su... Su baraja de... Armory... Y su baraja... De Big Me... Porque lo que se hace es... Se separa en el Armory... Se... Se... Se para en Big Me... Se baraja... Y se reparten a... A... A los jugadores... Y... Todo esto... Sería... El... Juego de... Miniaturas... De escaramuzas... Del... Juez Dread... Espero... Que os haya parecido interesante... Porque el juego... Merece mucho la pena... Ah si... Una última cosa... Que... Creo que aún está... Si compráis en Warlord Games... O... O... Preguntáis... Alguna de vuestras tiendas... De si os puede conseguir... El juego de... Juez Dread... Que... Miren... De que os den... La figura especial... Del Juez Dread... Contra... El Juez Muerte... Que es en Metal... Porque en principio... Vale... Cuando tú compras el juego básico... Esta figura te viene... Pero... Siempre es mejor preguntar... No vaya a ser... Que lo compréis el juego... Y nos venga... Saber... Que... Deberíais... Obtenerla... Vale... Ok... Muchas gracias...